Hola y bienvenido al canal de Tony, aquí estoy disfrutando del Jurassic Park Builder, soy nivel 9 a punto de nivel 10 y hoy voy a comenzar con el Pachycephalosaurus, le tengo al nivel 10 con ferocidad del 17, 155 de vida y daños en ataque de 15 a 93 y por lo tanto le puedo evolucionar y le voy a evolucionar, ahí está confirmación de evolución, el Dino no estará disponible durante la evolución, ¿continuar? Pues sí, mira, nada más que 2.050 monedas por trozo, por intento de investigación, allá voy, hoy va, la primera con suerte ha significado que la investigación esté al 10% o al 20%, bueno, bueno, empezamos genial, solo tengo 337.000 monedas a ver si tengo suerte y no bajo de las 300.000, va a ser complicado, me quedan un 80% de investigación para este Pachycephalosaurus pase al nivel 11, de momento fallando en la tercera parte, bueno, fantásticamente mal, esta tercera parte, allá voy, ahora tiene que funcionar seguro, ahí está, sí señor, 30%, vamos a por ese 40% de investigación, y es lo más tedioso de esto, es un juego, evidentemente, el investigar y tener suerte con esto de que te salga antes de que gastes muchas monedas, pero bueno, esto es la suerte y hay que intentar buscarla, para bien o para mal, ahí estoy, con 40% de investigación, es normal, es un juego gratuito y que tiene micropagos de, por si quieres mejorar, entonces, pues bueno, si fallas y quieres, tienes prisa y no quieres gastar monedas, pues te gastas billetacos, yo en este momento no quiero gastar monedas, los billetacos los guardo para los dinosaurios buenos, esos que nos pondrán de oferta todos los viernes, ahí voy, vamos, a por el 60%, se está atascando un poquito esta investigación, ¿qué pasa muchachos?, ¿necesitáis que os motive?, pues aquí tengo, os corto la cabeza, vamos, mira, nada mejor que la motivación, 60%, ahí está, y eso que esto es virtual, que es un juego, aunque no me van a escuchar, ya lo sé, pero yo tengo que cascar, que me tengo que divertir de alguna manera, ahí va, 60%, llegamos al muro del 70%, pero que era bajito, esto no es el tourmalet, bien, bien, ahí voy en 70%, estoy en 304.000, 80%, uy, se cumplirá lo de 300.000, tiene que ser las dos, a la primera, sí señor, 302.000, venga, que no haya ley de Murphy, que no haya ley de Murphy, y no falle, ahí va, oh, qué lástima, bueno, por debajo de los 300.000, por muy poquito, venga, esta sí, no, qué lástima, te voy a tener que dar ahora con el bate de béisbol en la cabeza, no, funcionó la motivación, tengo que sacar la espada, la tizona, venga, ahí va, ahí va, oh, qué lástima, bueno, se ha roto una racha muy buena, habíamos llegado hasta el 90% de investigación, vamos a por ese 100%, y así tenemos ya el Pachycephalosaurus, en su primera evolución, que no decaiga, y encima subo al nivel 10, con lo que gano, dos billetacos, y por lo tanto, se han desbloqueado, cosas en el mercado, y también, evolución completada, no se han encontrado esqueletos completos del Pachycephalosaurus, se lo conoce principalmente por su cráneo, pues vaya, es que sus huesos estaban muy ricos, y por eso no ha dejado ni los huesos, la cabeza dura, por lo que veo, vamos a ver cómo ha evolucionado ese Pachycephalosaurus, es nivel 11, ferocidad 19, 171 de vida, y va a tardar dos horas y media en completarse, sus daños en ataque de 16 a 100, voy a ir con otro dinosaurio, el Dinosaurusaurus le tengo al nivel 11, nada, voy a ver con el Baryonyx, hombre, nivel 8, pues 364 trozos de carne por alimentación, pues son pocos, así que voy a aprovechar, le subo a nivel 9, ahora pide 407, por alimentación, le voy a subir a nivel 10, y por lo tanto es otro dinosaurio que puede evolucionar, ferocidad 13, 130 vidas, 16 a 100 de daños, es buena opción para evolución, el Dino no estará disponible durante la evolución, continuar, por supuesto, bueno, 2150, tampoco es mucho, vamos a intentar esta evolución, a ver si no bajamos de las 250.000 monedacas, de momento un 10%, voy a decirlo bajito a ver si hay suerte para el 20%, pues va a ser que no, le gusta que alce voz, estos investigadores necesitan un buen correazo, un buen latigazo, y un buen apedreamiento para que no fallen, están fallando mucho, bueno, ya no hay nada que les motive, venga, con paciencia, les voy a dar una sopita, a ver que pasa, no les gusta la sopa, macarrones, venga, para estos investigadores, un poquito de macarrones con unas albondiguillas, tampoco, pero bueno, que os gusta, venga, sois vegetarianos, pues venga, comida verde, lechuguita, anda, que os gustan las lechuguitas, pues subes el 20%, vais a hartar, que ahí fuera tengo a mogollón, y en el huerto de mi padre unas pocas, ahí va, pues no queréis, pues ahora voy a dar calabacines, que también tiene mi padre en el huerto, anda, eso también os gusta, ay, calabacines, de lo que se come se cría, y se queda el cerebro vacío, pero sí, mira, calabacines le gusta, 40%, a ver, la fruta os gusta, porque mi padre también tiene albaricoques, naranjas, fresas, oh, no os gustan, también tiene brevas, higos, que os voy a contar, si es un huerto, oh, 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 las brevas nos gustan a todos, y los higos también, no te preocupes, tenéis hijos para todos, ahí vamos, a la siguiente investigación, oh, y los hijos os han motivado mucho, 60%, que os iba a decir, que tiene tomates, que hace pisto, que tiene pimentitos, bueno, 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 la huerta de mi padre es la envidia del pueblo, tiene una huerta muy bien criada, chiquitita, pero cuidadita y arregla, ahí vamos, al 70%, 2150 moneditas, para la nueva investigación, está fallando poquito, porque les tengo motivados, a estos investigadores, ah, os voy a decir otra cosita, que además del huerto, tiene una piscinita chiquitita, pero que podéis mojar el culo, tranquilamente, y ahora en verano, wow, lo mejor, mojarse en la piscinita, mira como os gusta, sí, sí, os quitéis la bata esa blanca, de investigación, y con el bañata, a la piscinaca, muy bien, 90%, sí, sí, os pongo que sea un cubatita, venga, venga, ahí va, ahí va, oh, bueno, venga, un refresquito sin alcohol, ¿vale? ¿A eso os gusta más? ¿A poco? Pues qué queréis, coño, jajajaja, venga, que vamos a por la última, estamos en 242.000, hemos bajado las monedas de lo esperado, se está atascando más de lo esperado en este 100%, ooooh, sigo bajando por debajo de los 240.000 monedas, esto ya no estaba previsto, venga, hombre, animaros, venga, que os corto el pelo, que mi madre fue peluquera, y os voy a dejar el cartón que no vea, y si tenéis unas lagunas de pelo, os pone, con un corcho quemado, os pone negro a la cabeza, pero echando leche, vamos ahí, 2150 moneditas, espero que sean estas las últimas, oh, qué lástima, qué lástima, está bajando por debajo de las 230.000, uy, cómo sufro con esto, esto sí que es el turmalet, Dios mío, qué manera de complicarme con esta última investigación, por fin, evolución completada. Las patas delanteras del Baryonyx eran largas y pesadas, de forma que a veces caminaba sobre las cuatro extremidades. Anda, eso no me lo esperaba. Muchas gracias por la info, jamón. Ahí tenemos a ese Baryonyx haciendo un cacho huevo, que los flipas pueden comer tres familias, ahí va, nivel 11 de velocidad de 15, 143 de vida y 19 a 115 de ataque. A ver cuánto tarda en eclosionar, porque como se descuide se lo zampan 3 horas 11 minutos. Madre mía, si este cacho de huevo cayera en una familia con hambre, no dejaba ni la cáscara. Señores y señoras, ya ha pasado el tiempo necesario para que nuestros dinosaurios salgan del cascarón. Toco en el paquicefalosauro, ganó 588 puntos de experiencia y ahí le tengo ya, definitivamente. Han cambiado de color, les ha crecido un poquito la cabeza y se les ha oscurecido los ojos, si es que parecen siniestros. Han cambiado totalmente su coloración. Ahí está, les doy un poquito de comer, como se agachan, tienen hambrecita después de esta evolución. También está el Varianis que quiere salir del huevo, ahí va, 768 puntos de experiencia, a ver cómo está el gordito. ¡Hola! También ha cambiado de coloración, se le ha hecho la cabeza un poco más grande. Mira, mira cómo chilla el coche que pasa por al lado. ¡Oh, no te animes, muchacho, no te animes! Vamos a darle de comer, ahí sigue comiéndole ese rincón, tira la comida hacia arriba. ¡Fantástico, eh! Me está mirando con cara de golosón, ¡uy, me la tiene jurada! Bueno, pues qué os parece si voy a ir a la batalla y pruebo al paquicefalosauro. Por ejemplo, en la zona 3, que no da muchos problemas, sale un velociraptor de ferocidad del 4. Y aunque mi paquicefalosauro es de nivel superior y de ferocidad superior, es para verle los colorcitos y a ver cómo baila cuando gana. Ahí está, salen a la zona de combate, a la arena, y a ver, en mi turno, pues le voy a dar un pequeño golpe costalar, un barrido, y ha ganado. ¡Mira qué baila el aceto! ¡Oye, tiri, 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 tiri! ¡Anda! ¡Qué contento se pone! Bueno, te dan una recompensa. Os voy a preguntar una cosa, ¿qué pensáis de que pongan esos colores a los dinosaurios? Si no se ha... yo creo que de todos los dinosaurios no se han encontrado tantas escamas ni tantas pieles, ¿no? Y sobre los gritos, ¿qué te voy a contar? ¿Cómo saben que gritaban así? ¿O cómo saben que el tiranosaurro res había que estar parado para que no te viera? Bueno, no lo sé, no lo sé. Venga, vamos a probar otro dino en la zona 4 contra triceratops de ferocidad 2 y de fosaurus de ferocidad 6. A este Baryonix de ferocidad 15, que tiene mucho ataque, 115, no está mal. No es uno de los mejores dinosaurios, pero me ayudará a dar guerra. ¡Ay, éstas saltan a la arena! ¡Y mira qué colores! ¡Pero sí es brillante! Parece que le han puesto un plástico encima. Este está plastificado. Le llaman el Baryonix condón. ¡Cómo brilla! La madre que los parió. ¡A vos qué! Lo dicho, que ¿cómo saben estos colores? Bueno, yo les agradezco el interés. Sé que han investigado mucho. Mira, como chilla. ¡Como chilla, Dios mío! ¡Cómo les gustaría a los dentistas ver esas bocas! Recojo la recompensa. Y es muy buena idea de ir a la isla a batalla para conseguir forraje y carne. Bueno, pues ahí queda lo que os digo. ¿Cómo sabían los investigadores? ¿Cómo gritan? ¿Cómo ven? ¿Cómo son sus colores? ¿Cómo andan? ¿Cómo luchan? Pues no sé. Pero... ¡Olé, olé! Porque pasó no estudiado, ¿no? Pues recojo toda la experiencia de esta nueva ampliación del parque jurásico. Y nada más. Espero que os hayáis divertido. Yo lo he conseguido. Yo me lo estoy pasando fenomenal. Y seguiré investigando el Jurassic Park Builder. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!